Música Esta apertura fue bastante concurrida, los colegios se pasaron del mar Enostru, maravilloso el número que presentaron en lengua de señas, tuvimos la visita de la asistente social de la Teletón de San Pedro, ella también feliz, porque Arauco se impregna de Teletón, estamos todo un mes trabajando en diversas actividades, impregnémonos de la Teletón, tenemos una meta muy codiciosa, tenemos que superar los 63 millones de pesos, por lo tanto, un desafío de llegar y superar la meta, así que instalo a que se impregnen de la Teletón, que trabajen en todas las actividades que nosotros tengamos, si alguien tiene un aporte, quiere participar de alguna actividad, comprometase, venga en el área de discapacidad la señora Erika Matus, está recibiendo todo lo que ustedes quieran entregarle. Los invitamos nuevamente, como todos los años, a seguir colaborando, porque la Teletón ya tiene 14 institutos dentro del país, se están haciendo pequeños algunos de ellos, tenemos que ampliarnos y cada día recibimos más bebés, más niños o personas que requieren de Teletón. Nadie está libre, por lo tanto, tenemos que permanecer con esta obra.